Independientemente de que el cruce experimente en alguna ocasión un rebote al alza, debemos saber que a día de hoy la tendencia no puede ser más bajista, como se puede apreciar dentro de la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes. El que esté corto o bajista puede seguir estándolo, pero debe saber que existe una zona de soporte bastante importante en el entorno de los 1.9750, por lo que, de llegar a dicho nivel, nunca está de más cerrar parte de las posiciones bajistas ante la posibilidad de que pudiera dar comienzo a un fuerte movimiento alcista para la moneda única. Gracias.